Hola que tal nuevamente amigos, soy TFCoyoteF1 y aquí les traigo otra noticia más en relación con el mundo automotor y bueno, como dice el título de este artículo, de la tierra al cielo, así es el helicóptero de Aston Martin bueno, como sabemos, la marca automotriz británica se asoció con la compañía Airbus y el resultado es este lujoso helicóptero del que vamos a mencionarlo a continuación bueno, cuando se habla de Aston Martin lo hacen de una marca de automóviles que es conocida en todo el mundo quizás no lo es tanto en el mundo náutico, pues sus apariciones se cuentan con los dedos de las manos pero ahora hay que tener en cuenta su nombre en otro medio que no es ni terrestre ni marítimo, sino aéreo se dice esto porque la firma británica de Gaidon en conjunto con Airbus Corporate Helicopters precisamente la... en realidad es Airbus Corporate Helicopters precisamente la división de helicópteros de la marca Airbus se han asociado para desarrollar productos con el que han presentado el último día se trata del ACH-130 Aston Martin Edition es decir, un helicóptero de lujo que llevará el diseño y la artesanía de la automotriz británica de Gaidon a los cielos bueno, está disponible en cuatro diseños diferentes esta nueva máquina acaba... ha hecho su debut en los Alpes franceses en Courche-Québel y bueno, las dos compañías trabajaron estrecha colaboración durante más de un año para crear el helicóptero de edición especial que se dirige a propietarios prácticos a los que les gusta pilotar personalmente sus aviones bueno, el aporte de la... de la marca automotriz británica es más visible dentro de una cabina con una clara impitación automovilística donde los materiales provienen de la gama actual de la compañía Aston Martin y los materiales de lujo hablan por sí solos así como el emblema de la automotriz británica grabado en los asientos de cuero bueno, el interior está adornado en... 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 Pure... Pure Black eh... con una paleta de pieles disponibles que incluyen Oxford Tan, Pure Black, con... con... Cormorant y Bory la parte trasera de los asientos delanteros eh... presenta unos detalles inspirados en el modelo de B-11 mientras que las puertas se han... se han adornado con cuero para mayor comodidad cada uno de estos helicópteros eh... de instrumentos que muestran los logotipos de esta asociación el número de edición y el nombre del propietario si así lo... si así lo quieren los clientes el helicóptero que vienen en las imágenes junto a esta información eh... presenta un esquema eh... externo de Stealing Green eh... que consiste en un gradiente pintado que se desvanece en Jet Black en la parte inferior de este mismo... de este mismo avión y bueno... con un tono Silver... Skyfall Silver en los laterales otras decoraciones externas disponibles del Aston Martin incluye las denominadas Zenon Grey Arizona y Ultramarine Black bueno, el... el... este modelo eh... este modelo ya está disponible bajo pedido eh... la... con las primeras entregas previstas para después del primer trimestre de este año 2020 y bueno... eh... con esto me despido adiós, que me fuera chao no... no...